¡Suscríbete! Y ya, gracias a Dios, hasta ahí paró la lava, pero de todas maneras, el humo. Mija, ¿dónde estás? Mija, ¿dónde estás? Familia Hipólito. Mija, ¿dónde estás? Hacé una foto de la arena. Una foto así con unas de acá atrás. la erupción del 3 de junio y están cayendo de este tamaño todo esto se vino a un río de lava y entró en las viviendas estábamos iniciando labores los 20 minutos llevamos adentro se dio la orden de evacuar debido a que se vio el descenso de un lajar por espacios bastante complicados arriba de los techos de las viviendas en la zona de viviendas Son la una, doce y cincuenta y cinco. Esta vez el volcán se hizo erupción completa. Estoy frente a la recepción. Y ya una parte del campo y de los flujos piroclásticos empezaron a entrar al campo de golf y hay fuego. Ya tenemos a todos los huéspedes evacuados. Y al 95% del personal, solo faltamos el equipo de seguridad y algunos miembros del comité directivo. Nos vamos a retirar en este momento. Álvañe, álvañe. Llo. Chávez, defiende, fíjate, defiende, fíjate, 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 fíjate. ¡Anda, dale Chávez! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale Chávez! ¡Cuidado Chávez, cuidado! ¡Vámonos al despacho! ¡Hay gente, hay gente! Sí, logré rescatar esto. Sí, familiares extraviados. De mi par se puede, pero mi hermana sí está extraviado. Ella no aparece, no sé qué, si está soterrada o la rescataron, no sé, no sé. ¿Su nombre? Ignacio López. ¿Su hermana cómo se llama? Ana Bolivia. Ana Bolivia. Gracias. No sé, la casa de mi madre está enterrada con toda mi familia. ¿Quién está buscando, señora? Mis tres hijos, dos hijas, un mi hijo, un mi nieto, mi madre, mis hermanas, mis sobrinos, mis hermanos, mis hermanas. ¿Puedes matarme el carro para acá? Ya está, ya está, ya está fallecido, ojalá. Ya está fallecido. Comero. Comero. ¡Traigan el carro para acá! ¡Traigan el carro! ¡Traigan el carro, traigan el carro! ¡Traigan el carro, traigan el carro, que está caliente! Nos procedemos, allá está demasiado caliente. ¿Ustedes? ¡Traigan, ayuda, te hago! ¡Traigan el carro! ¡Traigan! Dios, esperanza, te ayudo. ¡Traigan el carro, que está caliente! ¡Traigan, la gente! ¡Traigan, la gente! ¡Comero! ¡Comero, un�ato, 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 un jovenato. ¡SUSCRIBETA! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Un bombero! En estos lugares todos deben evacuar, incluso agentes de la Policía Nacional Civil, vemos acá todos agentes de la PNC, cuerpos de socorro a bordo de PICOMS, en este momento saliendo del área de impacto, saliendo del lugar del área del conflicto, vemos algunas personas corriendo apresuradamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!